Vale, pues ya estamos aquí en el aire, estamos en Twitch, así que hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí en directo jugando a Wendt, vamos a darle un poquito de cañita la verdad, así que lo dicho, vamos a jugar un par de arenitas que la verdad es que no juega ninguna arena, ninguna aún desde que comenzamos el este, el directo, o sea el directo, el, ay Dios mío, empezamos la versión final de Wendt. Entonces, mi idea es jugar un par de arenitas ahora, vale, un par de arenitas, tengo 670, vale, vamos gastando y lo que sea, y la idea es que luego, ya, o si no está a tiempo ahora, si no más adelante, jugamos unas cuantas ranked, vale, así que vamos a hacer esto un momentito. Vale, quiero comprobar esto porque antes se ha suscribito Shikai, y no sé si salen las notificaciones correctamente, vale, así que vamos a darle un momento la alerta otra vez, la del follow y la de la suscripción, así que a ver un segundo. Vale, pues se ve de puta madre, y la de la suscripción, a ver, ¿estás aquí? Vale, pues se ha suscrito antes. Bueno, bueno, la de la suscripción, pues la ponemos un poquito más bonita. Ya sabéis, pero bueno, que al menos, vale, pues vamos a quitar esto, vamos a poner esto, y ya está. Y nada, vamos a ajuallar las arenitas, ¿vale? A ver qué tal. Por cierto, tenemos también varios logros de arenas que no hemos hecho, así que va a venir bien a hacer arenas porque nos van a dar más logros. Así que tenemos 670, me lo voy a apuntar porque quiero ver realmente cuántos ganamos, y no sé cierto. Vale, como vamos a jugar unas cuantas, por lo menos. Antes nos vamos a pasar a la campaña de Wendt, con lo cual, ahora ya me han dado bastante como para tener 670, de tantos logros y tal, que me he hecho un recorrido. Así que vamos a pagar el precio de participación. Vale, y tendríamos aquí, jugar el modo clásico o el modo especial. Sinceramente vamos a jugar el modo clásico, a ver qué tal, ¿vale? El modo especial es el nuevo modo que han puesto, que digamos que todas las cartas que nos van a salir son de euro. Pero bueno, vamos a jugar al modo arena normal, ¿vale? Por lo menos ahora. Así que... Vale, un segundo libro que voy a bajar un poco el volumen, aunque sea... Vamos a poner, aunque sea, al 2. Vale. Así por lo menos la música está bajita. Y si no... A ver un momento, que no me va a crear una musiquita. ¿Dónde está? Ahí. La dejamos ahí. Vale, pues ya está. Vamos a dedicarle un poquito a esto. Tito, 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 to. Tito, tito, to. Vale, tenemos líderes. Me pasaron... Bueno, líderes, líderes luego. Así que, tenemos la primera carta. Me dejamos una unidad ligada en tu baraja. Y luego jugamos una unidad con la misma categoría principal en tu baraja y la potencia en 3. Esto no estaría nada mal, porque podemos sacar cualquier carta. Potencia en una ligada en 2. Aumenta esta potencia en el seren 2 cada vez que juegas una susurradora, guisadora o lo que sea. Vale. Juego una unidad en tu cementerio. Sinceramente, prefiero Llamada del Bosque. Es una carta bastante buena como para tenerla. Joder, Regis. Señores, lo mezclan una ligada en el campo de batalla en tu baraja. Y luego jugamos la primera unidad de tu baraja. Paso. Inflija un enemigo un daño igual a la mitad de su poder actual. O sea, 2. Regis ahora mismo es de lo más potente que hay. Así que... Vamos a jugar a Regis. Destruye un artefacto aliado y flige o daño a una unidad. Podría venir bien. Podría. Porque no sabemos si va a tener bastantes artefactos o qué. Uf, y esto también va a venir bien. Si esta unidad recibe daño, genera una copia base. Uf, esta... Estoy entre esta o esta. A ver, esta es para revelar y tal. Esta si sufrimos daño o si tenemos a un líder... A ver, en el momento que tengo por aquí lo de la lista de los líderes y tal. Ta, 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 ta. Que habían sacado en el Discord del Wend. A ver si veo. Más o menos los que son, por así decirlo, los que ha puesto Hammer y que son los líderes que son más interesantes. Vale. Si. Pues no sé. Realmente, este lo bueno es que infringe 12 daño. Este es para reventar artefactos. Ta, 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 ta. Infringe o daño a una unidad. Es que también es bastante bueno. Vamos a coger el pirotécnico. Por si acaso. Porque no me fío. Vale. Tendríamos a Odrin. Pa, 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 pa. Tendríamos aquí a Odrin. Despliega otorga una carga a todas sonidas aliadas. Joder. Inflige 12 daño a un enemigo. Recuperece en 4. Si tienes un elfo, ta, 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 ta. Vale. Juega un artefacto de tu cementerio. Y esta es potencia de unidad en 10. Si tenemos cargas, este nos va a venir muy bien. Así que por ahora voy a pillar a Odrin. A ti de vida soy inmortal, paso. Potencia de aliado con soy inmortal. ¿Cómo? Con soy inmortal en 3. Pues que las que hay aquí. Lo más interesante sería esto. Más que nada porque potencia. Y si tenemos alguna soy inmortal, pues mira. Pero siendo igual en este poder. Vale, a ver qué tenemos aquí. Tenemos a príncipe de sap porque consuelo una unidad con 13 poder o menos. Potencia a todas las bestias aliadas en 1. Devuelve una trampa aliada a tu mano y luego juega una trampa. Despliega cuerpo a cuerpo. Inflige 12 daño a todas las demás unidades. Potencia a potencia, perdón. Por poder prefiero tener un 6. Porque viendo lo que hay aquí no me interesa mucho. Vamos a llevar esto. Vale. Invoca a un guerrero de tu cementerio en una fila aliada. Guerrero. O sea, para eso también tendríamos que tener guerreros. Cura a un aliado en 1. Carga. Cada vez que hay una niña de centro recibe daño. Esto puede venir bien. Orden. Todo a un enemigo cuyo poder sea menor o igual al número de cargas de Roach. Vale. Y cada turno tiene una carga. Podría venir bastante bien. La verdad. Ya solamente por la habilidad que tiene. Hombre, Sergio. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Estamos aquí jugando unas par de zarenitas. A ver qué tal. Como nos hemos pasado la campaña. Que por cierto, ya que estás aquí. Bueno, luego te lo enseño. Las que me he estado haciendo algunas alertas y tal. Para suscripciones y demás. A ver qué me puedo llevar de aquí. Coger una niña de la que no se espía. De tu garaja y luego la potencia en 8. Joder. Es que me parece que esta va a ser mejor. A ver, esto no está mal. Pero tiene más poderío de que me lo reste. Yo creo que esto va a ser más interesante. Porque es un 8. Esto te puede ganar la partida. Uff. Esto también está bien. Potencia unidad en 1. Inflige un 9 de daño a todas las unidades de la fila opuesta. Uff. También puede estar bien, eh. Para hacer un combo con Regis. Tiene que ser bastante divertido. Y renovar tampoco vendría mal. Por si queremos sacar alguna, eh. Yo me quedaría un renovar por si me hiciera falta. Porque podemos sacar cualquier carta que queramos. Imaginaos que sacamos esto para ganar una ronda. La podemos sacar otra vez. Pues me la quedo. Uff. Esto, hostia. Combo de Regis nivelen. Buah. Esto puede estar bastante bien, eh. Y leto Regisida también podría estar muy, muy chulo. Pero prefiero a nivelen. Porque nos va a hacer un combazo con Regis. De las buenas. Geralt, destruido a un enemigo con 8 o más de poder. Nos va a venir bien. Hostias. Sacabuche. 1 de daño por cada carta en la mano. Esto para empezar... Prefiero a Geralt. La verdad, tener un Remuual bastante poderoso... Podría venirnos bien. Vale. Jolmacho, que son casi todas solos las que nos están saliendo, ¿qué? Cada vez que se destruye un aliado, durante tu turno se potencian dos. Joder. Transforma a todos los aliados humanos en renacidos kaiwini sin cambiar su poder. Potencia una unidad escórica de tu mano. Eh. Juega una... Revela una unidad en la torre de tu braja y potencia un aliado con su poder. Ah, revelar. Vale. Tenemos cartas altas. A ver, esta está bien. Pero... Trata de destruir. A ver, esta si haces como con Regis y tal. Puede estar bien. Así que nos la vamos a llevar. No tenemos muchas de destruir, sinceramente. Bueno, sí, esto. Esa arenica buena. Ya ves. Me diste realmente la idea el otro día porque dije... Cuando dijiste las arenas, dije, hostia. No he jugado uno en arena desde que estamos en este buen. Y dije, pues vamos a jugar. Si me quieres echar un cable a hacer la baraja, ayúdame. Porque estoy un poco... No, de estas cuatro, ¿cuál te quedarías? Tenemos aquí el buen combo de Regis con Nivellen. También tenemos aquí un Renovar que nos puede venir muy bien. Joaquín de Bet, que también nos va a venir de puta madre. Y tenemos la llamada del bosque. O sea, la verdad es que tenemos por ahora buena mano. Pero de estas no sé con cuál quedarme. Estoy entre la troll y Yennefer. Pero es que de hacer pupa lo único que tenemos combo es Regis. O sea que no sé con cuál quedarme. Estoy sacando a los perros. Eso está bien. Luego me toca a mí. Pues no sé con qué quedarme, sinceramente. Me voy a quedar de esta por si acaso no sabe más unidades de pegar. Porque necesitamos ya cosas así, ¿eh? Esta puede estar bien, pero tenemos cartas flojas. Así que va a ser más rentable. Otro Nivellen. Claro, tú al final tú no infliges un daño al enemigo superior. Esto nos puede salir bien y nos puede salir mal. Vale. Con poder para infligir los daños a todos los enemigos y par. A ver, esto nos puede venir bien también. Para potenciar. Uff. Cada vez que juegas un enano tenemos pocos enanos. Elige una unidad de tu mano y luego se potencia en el número total de unidades. ¿Cómo? Elige una unidad de tu mano. Y luego se potencia en el número total de unidades de tu mano que tenga la misma categoría principal. Ah, categoría. Vale, vale. Es que enanos no tenemos. Y por lo menos medramos con el Arquespora. Vamos a pillar esto. Uy. Milva. No, pero Milva no nos va a venir bien. Esta tampoco. Esto puede estar bien si nos toca cartas de mierda. Inmune. Otorga 12 daños. Y fijo 12 daños a un enemigo por cada soldado que hay en esta fila. Te la tiene 5 puntos en mesa. Pues ahora demasiado tarde lo he visto. ¿De estas con cuál te quedarías? Porque Milva no. O sea, Skoyaten no tenemos casi unidades. Eh, Siegfrieda no tenemos guerreros. O tenemos pocos. Virna puede venir bien pues para ver si podemos sacar alguna cosa. Y esto... Es que no tenemos soldados. Yo me quedaría con Virna. Pero no sé. ¿Qué decís? Virna mejor, ¿no? Sí, vamos a pillar a Virna. Joder. Counter Odin. Comierta una unidad de enemiga en condenada. Y orden destruye a un enemigo condenado. Es que esto puede estar muy chulo. Orden cuerpo-corpo-otano una unidad de enemiga bloqueada. Cada turno al final. Tú no cura todos los aliados dañados en esta fila en uno. Prefiero a Gaunter. O sea, Gaunter... Bastante, eh. Sí. Fixé a mano. Eh... Menos dados Bajakan. Si esta unidad ya ha sido potenciada no tiene resistencia. ¡Hostias! Esto puede estar muy interesante, eh. Ya ha sido potenciada. Pero esto no nos viene bien solamente si nos sale el líder este de los Scoia'tael. Ah, no sé. O alguna carta de potenciación. Que tenemos alguna, pero no sé. Infligete a una unidad y luego la potencia en nueve. Uff. A ver, esto está bien. Si queremos mantener alguna carta nuestra. Con Gaunter, si te sale Foltest ya sabes. Madre mía, con Gaunter. Con esta no sé con cuál quedarme. Yo me quedaría mal. Nuestras setitas. ¿Me quedo con las setas o qué hacemos? ¡Vamos! Setitas... Es que la... Es que esta resistencia me llama bastante atención, eh. Pero... Esta también puede estar muy chula. Si queremos alguna carta... Que darnos, pero no sé. Yo creo que... Nos puede venir bastante bien también el merodeador. Porque por unidades... Que tenemos... Vamos, voy a pillar a merodeador. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto! ¿Diflico cuánto daño? ¡Uff! Esto también puede estar muy bien, eh. Pero Ciri arremetida... Me parece que va a ser la clave. Voy a pillar a Ciri. ¡Uff! ¡Joder! ¡Uff! ¡Geralt profesional! ¡Mueve cualquier carta de tu baraja al primer lugar! ¡Joder! Es que esto también puede venir muy bien. ¡Vamos! me va a venir muy bien esto porque esto no puede venir bien para tener un removal pero ya tenemos alguno aquí y esto me puede venir muy muy bien para sacar en el siguiente turno una carta que me gusta a mí y la potencia fabia este vale que tengo un potenciación no tenemos que prefiero bloquear porque tenemos ya un destructor de artefactos y un bloqueo no vendría nada mal por lo menos para tener alguno al bridge más dichos y vamos a pillar bloqueo esta medra y tal este estudio artefactos pero artefactos pocos he visto a lo mejor alguien la salió 20 mil artefactos pero a mí al menos no así que vamos a tener bloqueos porque nos puede venir bien vale cada jugador estrella de una unidad inferior puede estar no cada turno al final del turno si controlas menos unidades que en el campo va a llegar que tu rival se potencia en uno esta me viene muy bien no vendí no vendía nada mal tener un escudo prefiero llevar el escudo que quieres que te diga vale vernon roach juega las dos primas cartas de tu graja es un espía pero saco dos cartas y dos cartas son dos cartas ya da igual lo que sea vale la pena y esto tampoco vendría nada mal orden otorga una unidad uno un punto de carga voy a pillar a vernon roach eh no estaría nada mal es un espía jugamos las dos primas cartas de nuestra baraja y nos pondría a venir bastante bien así que venga las cuatro primas cartas les tengo una unidad aliada y luego juega y luego genera y juega una copia base suya esto puede venirnos bien si tenemos alguna vida de despliegue que me interese paso prefiero la loma de susurros vale tenemos ya una de estas o la he quitado antes esto y esto se llama más o menos lo mismo una tiene más daño pero soldados pocos tenemos así que bueno tenemos soldados pero no prefiero tener 13 daño por si se me pone chungo algo uff me está llamando bastante pie a la lanza eh inflige un punto de daño a una unidad si la destruyo inflige uno de daño a sus unidades adyacentes pues durante una carga no tenemos nada de cargas inflige uno de daño a todos los enemigos wow esto para hacer como también vendría bien pero prefiero esto para si tenemos a regis esto puede venir bien pero prefiero mover porque nos puede venir bien también vale líder esto es lo que me interesa a mi que me ayudéis que líder es mejor habéis puesto antes en el esterwen cuáles son los mejores líderes y justamente tenemos a dos de los mejores en el tier 1 quiero decir aunque nos han tocado un 2 tier 1 y un tier 2 según la lista que ha pasado a Hamedi así que no sé cual recomendáis para la baraja que tenemos tengo que serían carvay miras tres primeras cartas de tu baraja y juego a una esto puede hacer mucho combo con al bridge potencia de una herida en tu mano en 8 esto es que también vendría muy bien para siri o alguna cosa y esto tampoco vendría mal eh a ti te gusta el del medio el espíritu del bosque viene bien pero como tenga algún remover me hace el desgraciado y la del Brower Hawk esta no lo sé cierto las cargas bueno si claro tres cargas tiene para gastar no sé es que esta puede hacer bastante pupa porque si queremos sacar alguna carta para si o si ganar la ronda o algo porque esta igualmente potencia 8 pero casi todas que tenemos al final para los combitos que tenemos nos viene mejor Jean Calvait la verdad así que pero es que claro para un turno 3 un espíritu del bosque vendría también fenomenal vamos a pillar Jean Calvait vale baraja completada venga primera arena de combate tito 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 ba-bolo Ahora terminamos esta partidita Sergio Y para un momento la música y te enseño las alas que te decía, uuuh, uuuh y uuuh, esto me viene bien, esto me viene puta madre, esto puede estar muy chulo, muy chulo sacarlo ahora, muy chulo, y estas dos también. Y empieza a rival, tito, 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 uuuh, ahora si no me va a destruir eh. Y le sacamos partido. Que hijo de perra. No te vamos a ver el de romper artefactos aquí. Ah, que hijo de puta. Como vio ese artefacto. Me cago en la puta que la acabo de leer durante mi turno. Es que soy gilipollas. ¿Perdón? Ah, ha liado durante mi... Joder macho, soy tonto no. Empezamos bien. Me la va a pillar, ¿verdad? Está da igual donde la pongamos. Va a valer la pena que la destruyamos por si me la coge. Porque me va a destruir esta, así que... Se potencia esa y al menos no me la puede coger. Me parece lo mejor que hemos podido hacer. Y vamos a... Los apariencias engañan. ¿En serio? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! No tenemos cartas potentes, voy a tener que sacar esto ya, ¿eh? Bueno... ¡Uff! Cargas, no tenemos... ¡Muchas gracias! Esta da igual donde la pongamos, ¿no? ¿Cómo que no? ¡Aliado! ¿Pero qué me estás contando? No lo había leído, tío. Quería que era enemigo. ¡Me cago en la puta! ¡Qué mala... ¡Qué mala esta! ¡Qué mala pata, tío! ¿Sabes qué te digo? Vamos a sacar... Vamos a mirar ya en Calvary por si tenemos Regis. Y al menos me cargo a esos cabrones. Lo que pasa es que no quiero que se hace potencia. ¡Qué hijo de puta! ¡Pero qué mala pata! ¡No se rodea! ¡Y luego se rodea! ¡Y tenemos a esto ahí, eh! ¡Esto va a venir más chachi! lo malo es que no los matamos pero bueno pues podríamos haber hecho un combo si no se hubiera potenciado tenemos que utilizar esto antes soy gilipollas como una casa ahí la he cagado de mala manera la he cagado lo que podríamos hacer pero no quiero que esta se potencie y estas van a medrar la hemos cagado ahí madre mía con esto de homecoming has pasado de pro a nube pues ya ves totalmente la verdad ya empezamos con el medrar ah reis tío hubiera hecho un combo hubiéramos ganado realmente con eso hombre sacamos esto ya hasta luego nos hubiera cogido al menos a esta o a esta esta lo bueno es que le puede venir bien para romper y hacerme pupa algo así que antes de que me destruya esa por lo menos nos vamos un punto arriba y esta se nos ha briqueado un poco tus últimas palabras vale si se potenciara esa vale creo que es buen momento para pasar ahora mismo vale esto esto va a hacer bastante pupa ahora esto ya veremos esto va a venir bien esto va a venir muy bien y esto va a venir bien entre comillas ¿Por qué es que te dañe un enemigo? Es que nos puede venir bien, ¿eh? Tú no has ido Por la que más... Nos vamos con igualdad de cartas Y esto... Nos puede venir bien, ¿eh? Esto, a ver... Depende de lo que tenga él Tenemos cartas buenas Vale Uf, esta ahora mismo se ha abriqueado Hombre, se ha abriqueado Podemos hacerlo para sacarla con este Al menos se potencia Es un 5, por así decirlo Ah, espérate Podemos hacer el combo con esto 2, 4, 6, 8 Dependiendo de los enemigos que tenga Vale A ver Buah, podemos sacar a Regis Y a Nivellen Uf Esto puede estar muy chulo Esto puede estar muy chulo Sacar a... No sé si soy yo O qué Pero se me está acordando De stream No es mucho Pero es molesta Aunque creo que llevo 500 Minas horas De stream Y hace de ventas Pues no sé Yo lo tengo al lado Y en principio va bien No me da mucho tiempo, ¿eh? A pensar Vamos a sacar a esto Vale, vamos a sacar a esta Al bridge, ¿eh? Joder, ya empezamos Me ha reventado alguna, ¿verdad? Que raro No sé qué trampa será ¿Qué trampa hay de los Skoyatel? Que se quede boca abajo Sé que está la de que Ted destruía una carta O que le hacía daño a tal Mis poderes están a tu disposición Joder, macho Es que nivelen está muy bien Pero Ciri Si no me la destruye a Ciri Me puede dar la victoria No, no, no Ciri me la destruye Tiene a este hijo de puta Vale Cargas 5 O sea, es que soy gilipollas, ¿no? Bueno, no Esta es que me la voy a cambiar con esta Vale Pues no sé yo Si vamos a poder ganar o qué Vale Ah, la hemos cagado Nunca me acuerdo ¿Cómo hace mal esto? Hacer arenas, ¿eh? Ya me acuerdo En la misma categoría principal Se me ha olvidado de esto Creía que era la misma categoría de bronce o oro Ahí la hemos cagado Buah, pues tiene cartas demasiado potentes Me ha follado La primera esta La muerte nos aguarda a todos Sin excepción Inflijo cuatro daños a un enemigo Sin, ahí Vale, muy bien Otra vez que no leo Madre amor hermoso Por favor, dadme un premio por no leer Me cago en la puta Nada, me merezco perder esta primera repartida Cagada O sea, ¿cuántas cagadas hemos cometido? Me tengo que hacer curi El contador ese de cagadas ya Porque es que esto es para flipar Nada Ya hemos perdido Me has perdido Y ha puesto todas en la misma Porque las va a potenciar Las va a potenciar Es que me cago en todo, tío Y encima le damos una unidad más Me puede venir bien Porque esa no se mueve Y así se brinquea esa carta Que hijo de puta No es tu día de suerte Que hijo de puta Se ha guardado cambios para el final Pues me ha jodido el combo Qué cabrón Ahí saca el cuerno Hostia, qué putada, macho Me ha jodido y bastante bien Bueno, a menos nos dan el logro La primera arena Mi idea Era sacar ahora Al de sacar otra vez Las dos cartas primeras de la baraja Porque al menos Vale Pues mira Ya que estamos aquí A ver Ahora lo otro seño, Sergio O me avisa si te lo enseño Cuando acabe esto Vamos a jugar una partida más A la arena Bueno, vamos a jugar a todas Porque hemos perdido la primera Nos quedan dos intentos más A ver esto Que mirad Ah, vale Este lo Uy Me va a venir muy bien esto ya Pero esto me lo quiero guardar para luego Vale Tenemos el remove Buah Es que esta Categoría principal Humano hechicero Humano sol Es que no sé No sé No sé No sé No sé Me va a venir Vale, para que esta la ganamos. Tengo bastante buena baraja como para darle cañita a esto. Antes es que me ha apoyado la avaricia y lo hemos hecho mal porque hemos gastado a Jan Carvey de mala manera. Porque lo podíamos haber ido a crear una carta de Nisgar a ver que sacas. Ahí te la juegas pero puede venir bien porque puede sacar cualquier cosa. Tengo que renovar y esto para quemar el segundo turno. Si no se alarga mucho este. De cementerio tu rival, no tengo ningun. Madre mía. Muchas gracias Zeki por esa raid de 11 personas. Muchas gracias de verdad tío. Me las has devuelto. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí jugando una arenita. A ver que tal. Pues vamos a sacar esto. Hablar más mejor. Así es a Troll. Por lo menos vamos bastante bien. Muchas gracias Zeki tío. Me voy a cenar. Venga, que vaya bien. Que aproveche. No hay un poco sentado que puedes darme orden. Pues le vamos a hacer bastante daño con esto. Suerte en esas partidas. Gracias Zeki tío. Cuerpo a cuerpo. La muerte nos aguarda a todos. Sin excepción. Sería un 7. Pero me la voy a guardar por si acaso. Joder macho con la potenciación. Me voy a... Que si tuviéramos algo. Lo podríamos sacar un Geraal y que ven por culo. Pero es que esto para el siguiente me vendría muy bien. Que si tuviéramos. Pero... Quiero quemar. Así que... Terminamos. Y yo creo que va a pasar turno. No hay nada más que eso. Vale. No está mal. Cuerpo a cuerpo destruirá da igual. Tus últimas palabras. Vale, yo creo que sería un buen momento para pasar, porque no creo que tenga así mucho como para... Mira, a nosotros nos vendría bien una ciri, para un turno largo para sacar a ciri. Vale, me la he devuelto. Vale, así que quieres intentar quemarme todo lo que puedas. Lo malo es que no ha sido potenciada. Es que esto me puede venir muy bien luego. Me ha sacado bastante ventaja ahí. Es que voy a renovar ahora. No sé hasta cuánto me quiere quemar. Me imagino que ya, para luego pasar e ir al tercer turno con todo. Ay, mierda, se me ha olvidado activar el escudo. Hemos perdido un puntito ahí. Si se me pone muy tonto, sacamos el renovar. Aunque es que el renovar me gustaría sacarlo para esta. Nada. Ah, muy malas. Qué cabrón. Están muy malas. Puedes ver muchas cosas por ti. No.. Descarta una carta y luego saca una carta, cada vez que descarta una carta especial infigio daño a un enemigo, vale, 2, 4, 6, 6 de daño, 6 de daño, 6 de daño, que si saca más con poder par y cede, que cabrón vale, vale, pues me va a intentar quemar al menos, a ver que hacemos ahora, esta es que la tengo que quitar si o si puede estar bien a ver que pasa, la bloqueada esta realmente es mi carta ahora mismo de victoria, porque para intentar quemarle todo lo posible, oh yeah vale, si se apotencia mucho tenemos a nuestro colegui realmente quiero sacar más, porque a mi mala saco a Geralt y ya está, y al líder me la voy a guardar para la siguiente ronda hijo de puh con mayor poder base en serio, me toca esto romo a la pata y esta es que nos va a salir ahora luego esta la hemos jodido bastante cogiéndola, creía que nos podía servir pero vamos a intentar pillar esto igualamos a cartes una astuta maniobra creo que no tienes cartas tácticas te ha pasado como a mi creías que tenías y no y es que esta es mi carta de victoria para luego y que tenemos aquí es un 3 y nos podría venir bien entre comillas Regis, Regis, Regis que guapo eres pero no me ha salido tú el combo lo que pasa es que este es espía tío joder igualmente quiero parar ya 8, 9, 10 le igualaríamos yo voy donde voy yo voy donde voy y paso espérate que por el amor de dios por favor alguien me puede hacer un clip de eso ay dios mío creo que creo que me ha salido muy bien la jugada hostia no me esperaba eso tío no me esperaba eso ay dios mío que me ahogo ay dios mío ay dios mío la potencia verdad da igual donde hostia mío por favor hacerme un clip del momento del Scorch no me lo esperaba para nada esa la ha jugado muy mal debería haber sacado esta primero cerro lealtades nos han dado un contrato por sacar a Gaunter vale lo hemos ganado vale tenemos que jugar porque hemos activado el este bueno se ha rendido ya vale pues hemos ganado la vale tu rival ha abandonado vale pues la primera arena vale a ver quiero ver que hacemos con esta categoría principal es que tenemos algo interesante para quitar espectro hechicero planta elfo enano las de oro que me interesan humanos a un lado humanos a un lado si no saben no pero es que ver no me gusta bestia ogroide esta la hemos jugado muy mal a nivelen si no nivelen pero por cual porque esto es un ogroide tenemos una bestia podríamos cambiar a morwood por nivelen a muy malas me parece una buena idea pero que tiene que ser exactamente el mismo está en plan bestia o maldito o sea con que sea una de esas dos basta es que es lo que no sé con la misma categoría principal o sea debería ser lo que no sé si separando por la coma se refiere a uno u otro tienen que ser los dos si no lo descubrimos aquí pero ya que tenemos dos nivelen tío no sale ninguno vale vamos a por la siguiente partida por cierto Sergio avisa si estás por ahí para pasarte para enseñarte lo que te he dicho antes a ver si encontramos rival pero no tenemos una baraja tampoco como para tenemos cartas bastante pequeñas no me gusta empezar nosotros y más siguiendo al líder ese creo que vamos a jugar con Ciri de primeras o no la guardamos tenemos tenemos a Regis Nivelen tenemos para sacar dos cartas y descartar esta ya una puta vez hostias y tenemos para sacar dos Regis pues no estaría nada mal dejo de vivo pero si no tiene no se hace un favor que te cagas vivo muerto me la bloquea no la puedo bloquear pa 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 por lo menos con estas hacemos bastante Pupa ahora la va a destruir de alguna manera me ha intentado bloquear eso no venía en los Grimorios ahora he intentado sacar para ver si tiene el removal ¿no? si ha roto esos creinte esa más esa a ver se hará con mi vale esta se va a la mierda esto va a venir muy bien ha liado durante mi turno esta puedo sacar más partidos sinceramente así que te vas no estaría orgullosa vale vamos bastante bien para luego hacer un combo rey nivelen y tenemos aquí para sacar otro amigo muchas gracias te estoy te estoy la unidad un artefacto a mi me ha jodido que hija de puta la canícula creo que es de las pocas veces que la vemos eso si que esta si que tiene que ser bastante costosa me imagino porque tela y esta es que me va a venir bien luego pero por si acaso así le igualamos que cabrona y y y lo o esto y aquí hay si , hay que h la para hacer pupa esa o no 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 me gusta eso nada no me gusta eso nada pide a un aseo y haré que se cumpla esto puede estar muy chulo vale a ver cómo vamos ahora para 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 sabes sergio sabes que debieron estar ya conseguido y esta semana yo creo que la cabo ya ah enhorabuena 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 y A ver, es que esto me va a venir muy bien luego, tío. A ver, es que necesito una carta que sea un dos, tío, para hacer el combo. Es que si no me destroza. Mi mundo, mis traigas. Ahí te quedas, amigo. Ay, que no he jugado a una unidad. ¡No! Soy gilipollas, tío. Se va a terminar el tiempo. O se ha bugueado, porque no me deja hacer nada. ¿Se ha bugueado? Madre mía. No me ha dado tiempo y creía que esa era la jugada que estaba haciendo. Pues se ha quedado la partida. Ah, vale. Pues nada, se ha caído el rival. No pasa nada. Vale. Pues venga. Siguiente contrato. Tito. Pues me alegro, tío. Me alegro de que hayas podido resolverlo el Jasper. Porque eso era una putada increíble. Para, 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 a bará. Pá, la, a bará. Tito, 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 tito. toto papá 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 o eyné para barabara bambaraba joder Me la va a destruir, tío, me la va a destruir esta. Lo bueno es que si sacamos lograr, la podemos re... Esta me viene muy bien. Si no blando un pino, habrá que salir de la ley. Me va a hacer un desgraciado con eso, eh. Me va a hacer un desgraciado con eso. Me va a hacer un desgraciado porque me va a jugar... Si me juega la defensa me da igual, pero si me juega esta me jode mucho. Porque no van a pasar los cuatro turnos. Guau. La verdad es que tengo muy mala mano, eh, para empezar. Y es que esta serie a jugar será mucho. Joder, empezamos bien, eh. Pua, y se coge eso. Venga, hasta luego. Venga. No, 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 no. Vamos a empatarle. Es que podemos jugarla bastante bien con esta luego. Para sacar dos cartas que queramos. La cuestión es que queremos. Es que me gustaría guardármela. Tenemos esto para hacer el combete. Preparar nuestras cartas con esta luego para sacarlo con esto. Y hacer un poco desgraciado. Dos últimas palabras. Tengo seis cartas. Si, él tenía seis cartas. No, jugamos, va. Se hará a mi manera. Vale. Esto va a venir muy bien. Esta va fuera sí o sí. Y la siguiente cual, tío. Porque es que esta puede hacer cosas bastante chulis. Es que esto puede hacer un destrozo. Vamos a dejarlo así mejor. A ver qué tal, qué podemos hacer. Vale. Podemos obligarle a que. Que destruya cartas. O sea, sacar todo lo que pueda para destruir una carta. Pero es que esto es un cinco. Ella tiene tres. Tiene uno ahí. Lo obligamos a joder esto. Mi mundo, mis reglas. No sé si hubiera sido más sencillo. No se puede confiar. La bloquea. Vale. Tiene pensado pasar ya. Así que me has ganado el primer este. Y yo aquí tengo bastantes cosas buenas. Y esto no va a venir bien. Os pasamos ya. Vamos una carta arriba. Si no, ya me he sacado bastante ventaja. A ver qué sacamos ahora. 8. Me viene bien. Bueno, tú no se ha ido. Vale. Espere! Mis poderes están a tu disposición. ¿Cómo? Ufff. ¿Es que esto? podemos hacer bastante destrozo si nos sale ésta y ésta es un 4 sólo sacamos cualquier carta que la potencia en 8 nos vamos con 10 cartas a ver cómo va a ir esto es que tenemos algunas cartas tío de al enivelen ho shit muchas gracias tío no ha venido muy bien eso la idea es sacarla bien ahora boa y tenemos a esto también hostia no visto que teníamos a un vídeo no va a tiempo a mirarlo no 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 iba a decir no va a tiempo a mirarlo en el tweets pero no ah esto voy a sacarlo cuando queden pocas cartas multicultural nos han dado un contrato o mira que estamos aquí y decir me destruye hostia soy gilipollas que tenía inés a se me había olvidado eso vale pues ahora la idea es ir sacando cartas lo malo es que tiene cartas bastante altas seguramente vale vale ya me pensé en la primera expansión y qué tal qué te parece la primera expansión o esta me va a venir muy bien y tenemos también para resucitar a regis a esto va a hacer un combo bastante bueno regis amigo soy gilipollas para qué potencia este que se espía me acaba de dar cuenta me acaba de dar cuenta pues te la regalo como tenga remover mejor me jode vivo muy guapa ya me ha encantado la historia de con gaunter o dim hombre es que gaunter es mucho gaunter y como está todo relacionado desde el principio con el del juego ya ves está muy chulo muy chulo ya ves si no vale mejor de que se esté potenciando ostias ostias esa esta buah está debajo de la vida que cabrón tío que le haya tocado esta no tenemos nada para romper No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Vale. Pues... Me va a joder, eh. Va a ser esto lo mejor. Es que esta medra. Podemos sacar mas puntos, pero... Para... Para... Uy, esta medra también. Vale. Vale. Por lo menos el primer turno lo controlamos, creo yo, eh. Con esto lo vamos a controlar bastante ya. Lo malo va a ser que va a sacar otra carta, ¿verdad? Bueno, especial. Yo creo que se la va a guardar. Se guardará... Va a utilizar alguna carta para utilizarlo en segundo o tercer turno. Me imagino. La idea es saber cuál. Mira dos cartas de oro a la toalla de Udgaraja. Juega una. Vale. El trono de Arzur para sacar la carta más tocha. ¡Qué cabrón! O sea, que quieres ir a por todas. La muerte nos aguarda a todos. Sin excepción. Pa-ra-pa-ram-pa-pa-ra-pam. ¡Horribia! Juega una idea superior a tu baraja. O sea, lo máximo que tienes es un 5. Es que esto jugar será mucho, ¿eh? ¿No la jugamos? Es que no quiero gastar nada de esto. Ah, por culo. Pero vamos a ver qué tenemos. Las dos primas cartas en nuestra baraja. ¿Qué es esto? Y esta. Madre mía. Las dos primas cartas en nuestra baraja. Unidad. O sea, podemos sacar una más. Vale. ¿Qué quieres? ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es lo que importa! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué descarta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¿Qué ha descartado, tío? Ha sido muy mala decisión eso. No me esperaba tener a esa carta. Podría haber sido peor. ¡Hostia, tío! ¡Qué mal lo he pasado, eh! O sea, porque no me esperaba... No me esperaba sacar... ¡Ah, vale! Que ha tirado la otra. Esta. No me esperaba sacar a Joaquín. ¿Cómo lo llamo yo? ¡Hostia, tío! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Tío, ya verás tú qué risas! ¡Yo voy donde voy! ¡Yo voy donde voy! ¡Yo voy donde voy! ¡Hostia, puta, tío! ¡Eso es para hacer un clip, de verdad! No me esperaba que fuéramos tan... ¡Vale! Ta, 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 ra, 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 ra... Mierda. Yo creo que es buen momento para que pase el rival. Y si no, pasamos nosotros. Pasa el rival, vale. Pasamos. Tenemos esto... Y tenemos para sacar otra vez la carta, así no nos la destruye. Eh... Esto puede estar bien. Oh, tíos, que asco de carta, de verdad. Seis, siete, ocho... ¡Fua! Lo malo es que va a tener esta para el siguiente turno. Hmm... Puede venir bien, eh. Pues ahí, no sé, esto bien. ¡Qué guay! ¡Hala, condenada! Oh, no. ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Tiempo primero! Esta dos me las puedo guardar para tercer turno. Lo malo es que tiene la vida del líder y eso es jugar una carta. Así que vamos con... No, no lo sacas amigo. Esta me vendría de puta madre. Si la podemos sacar ahora. Pues luego sacamos 3, 4, 5, 3, 5. ¿Iremos muy justos o qué? Prefiero quitar de todas las cartas que pueda ahora. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, podemos sacar a... No sé, a Gaunter y volver a sacarlo luego. Regis ahora. Bueno, esta es la que quería. Y esta. Por favor, que no sea la que no me gusta. ¡Aaah! Salió la que no me gusta. ¡Qué asco, tío! El mal momento que me la cogí. ¡Qué guay! Esto me huele mal. ¡No! ¡Maldito cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? ¡Uno! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Prefiero jugármela con esto. Necesito sacar una carta más. Si no es que hemos perdido ya Qué cabronazo ¿Otro? ¿Tiene otro? Venga, vámonos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Madre mía Se tiene que estar diciendo ¿Pero qué coño hace el loco este? Es que necesitamos sacar una carta Es que si hemos perdido Venga, va Saca más cartas Venga, otra más Creo que ahí juega una unidad de oro Puah, tiene una baraja bastante buena Tiene una carta bastante buena Venga Venga, amigo Tenemos a otro elfo Es que no sé Es que tenemos aquí Nos quedan tres cartas Humano soldado Creo que tenemos alguno Me la juego Porque es que si no hemos perdido ya Mira No hemos tenido suerte Aún así no va a funcionar Teníamos que haber utilizado Te gusta Ha estado guay Ha sido divertido Si las ponemos estas cuerpo a cuerpo La cagamos Ha sido una putada Ha estado bien La partida al menos Ha sacado otra carta Del cementerio Que anda que no tiene Un taco en el cementerio Va a jugar otra de oro Normal Y saca Toma empujón Cuidado, cuidado Saca una carta Buah Buah Usa la Usa la de los monstruos Que ya solo me falta Seguro rato Para hacérmela Y ya está No lo podemos sacar mucho más Ha jugado bien Nada A ver que Que nos sacamos de ronda Nos han dado bastantes contratos Solamente por haber hecho la arena Así que Engañar al diablo Tenía un contrato con Gauter o Dim Vale Vamos a ver que nos dan Recompensas Hemos gastado 150 Y nos ha salido rentable Ya Solamente por eso Así que Salimos Vamos a reclamar Recompensas Juego a Gauter o Dim Desde la mano Ah Verdad Que hemos pillado a Gauter Vale Completar el corrido de arena Juego al menos Una carta Cada facción En una sola partida Mira Juego al menos Dos cartas Cada facción En una sola partida Juego al menos Siete cartas Desde la mano En un solo turno No Desde la mano No sé Que es esto Juego al menos Siete cartas Una otra vez Desde la mano En modo arena Me imagino Que se referirá Mata A diez O más unidades En una sola partida Arena Pierde una partida Arena En la que juegues A Gauter o Dim Joder Si que nos han dado Contratos Joder Juego una carta De cada facción Solo rondas De arena Me imagino Madre mía Pues esto Va a venir bien Me están haciendo A Igne Que quiero su skin Que está guapísima Tío La skin de Igne Así que Vamos para allá Es por aquí ¿No? Si Y el siguiente Es este 250 minerales Y vamos a ir para allá O vale Tengo unas cuantas misiones Por hacer Gana cinco partidas Skeleth Nilgar Vale Lo que vamos a hacer Es comprar Barriles 9 Apagar Vale Hace pum pum Hace pum pum Son para romper Así que Me da igual Porque tenemos ya Dos De cada Eh Nos ha salido Una guana Aquí Vale Esta es premium Así que Al menos Me llevo esta Un banque con pelo Para ni le he abrido Ah Joder macho Estamos rompiendo todo Bueno es que ya Casi tenemos casi toda la colección Tengo 145.000 polvos Para Para hacerme lo que quiera Que claro Vosotros no lo veis Porque tengo la campuesta Pero tengo 145.000 polvos Para romper también Si es que Vale Nos llevamos al elizón Y así Completamos Nos llevamos a esta escudera Vale No he visto barajas que lleven a este Pero bueno Me llevo a la susurradora Ahora jugamos si quieres Dani Juego la de monstruos La que te enseñé el otro día O ¿Qué baraja quieres tú que juegue? Uy ¿Qué ha pasado? Nooo se ha buggeado esto Vale Esta que no tengo Normal ¿Qué baraja de monstruos quieres que juegue? La que jugué el otro día La de las cartas altas La de las cartas altas del este La que me pasaste Si no La de Si Vale 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 La jugamos ahora Despítulos del bosque Si 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 La guardián del bosque Vale Pues vamos a jugar esa Son las 10 menos 10 ¿Cuánto llevamos en directo? Una hora y media Vamos a jugar un poco más Vamos a jugar la de monstruos Lo que pasa es que vamos a jugar partida rápida Vamos a jugar clasificatoria Porque Aunque realmente da igual Donde juguemos ¿Qué iba a hacer? Vale si Vamos a romper cartas 40 cartas Vamos a romper 600 polvos Ni que tan ricos Y una carta de oro Vale Tengo ahora 145 mil Vale Vale Pues Sé que me puedo craftear ya Todo si quiero Vale Vamos a jugar la de La de espíritus del bosque Aunque le quiero hacer un Un cambio Ahora luego Después de cenar Si que haremos más clasificatorias ¿Vale? Esta es la versión Que os dije el otro día Que fue la que subió Hamedi Que jugó En la pro rank Que lo tenéis en el discord Y hay una Hay una modificación Que quería hacer Que era este Espérate 0,4 5 era Hasta que quería meter Yo Quería meter a estos Pero para esto Son los coliendidos A ver No sé Es que esta es Medra Me gusta Bastante Esta también Medra El lobete Esta es la que Quería cambiar Porque no me Hacía mucho Yo creo que esta Me puede venir mejor Incluso tener Dos boiras Que bestia Tengo bastantes bestias Vale Voy a quitar El hombre lobo Y nos vamos a llevar Una manada de lobos Creo yo Vale A ver Vamos a jugar Va Me quiero comprar También la skin Esta Está guapísima Está guay la skin Aunque es que esta ya Por defecto Está guapa también La verdad Me gusta mucho Por eso me he ido A por la de Ine Porque está bastante guay Vamos a jugar Partida rápida Clasificatoria A jugar esta noche Ahora mismo Como esta justo La jugué ayer Quiero darle un poco Más de caña De monstruos Oiga Aún no la controlo Casi Por cierto Dani está Pero Sergio ¿Estás por ahí? Da señal de vida En el chat Y te enseño eso Porque antes Me has hablado De Jasper Report Y no te lo he enseñado Se me ha olvidado Si estás vivo Hazme una señal Vampiro superior Esto va a ir bien Joder macho Esta me da un poco Igual Pero bueno ¿En serio? Me las va a destruir A Ine Esta que estaba Más claro Que el agua O sea Guarda Hombre Que si se va a guardar Los cojones Me las va a destruir Vamos a filtrar Es que no nos ha salido Ninguna de consumir Es una putada Tío Pues tenemos aquí A esta hora Haciendo el tonto Y te quedan Tres Es que justamente Estás jugando Contra Skoyete Que es la que más Nos joda a nosotros Porque tenemos cartas Pequeñas Para hacer Medra Y me van a joder Un poco la vida Pero bueno Y me la rompe Ahora muy mala Si queremos ganar Sacamos esto Luego ya Toma por culo ¿Sabéis? 14 cartas en la baraja Y no nos ha tocado Ninguna Que nos interese Oh wow Voy a sacar Este ahora Y así luego Sacamos este Y si me destruyo Pues mira Y además Medra Si nos cogemos Esto es un 5 Por eso no me gusta Empezar a mi Oh wow Los brujos Vale Tenemos esta Muy malas Ahí va Sacar esto Y sacar esto Ahora Ahora el va a pasar Ya Porque tiene 6 cartas Es un buen momento Para pasar O me va a hinchar Un poco más Me puede hinchar Me puede hinchar ¿Eh? Yo creo que va a pasar Si se lo está pesado mucho Voy a decir Voy carta arriba Si me voy ganando Pues no Juega Vamos a Esto lo tengo que sacar Ya si o si Sacamos estos Un 5 16 Y me dará Esa No me dará ¿Por qué no me dará? Nos venía muy bien Ganar la primera Si o si Va a pasar ya ¿O qué? Pero te has quitado Un punto de vida Ah vale Ha medrado Y se ha quitado Un punto de vida Vale Es que eso no lo he visto Como ha hecho la explosión No he visto Que ha hecho el medra Vale 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 Si 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 que tienes razón No me hagas rey Oh no Que hija de puta No cuela amigo No cuela No cuela Hasta luego Lo siento Que no te voy a dejar No voy a dejar Que te sabes Con la tuya Porque este cabrón Va a hacer ahora Que vayamos dos cartas Por debajo Si le hubiéramos Ganado Porque Esta se hubiera ido A su carta Tendría 5 Y yo tengo 3 cartas Y ya vamos dos Por debajo Y como tenga otra Ciri en la mano Una mierda Oh shit No tenemos aún Ninguna para comer No me estás contando Bueno Al menos Esto está bien Esta no sirve de nada Tío Ahora mismo Madre Amor hermoso Está bien ¿No? La mano Qué pesadete El nene De verdad Qué pesadete Con nuestros hijos Les va mucho mejor Que te calles Coño Pesadilla Señora Dale con el spam ¿Cómo era para hablar? Que nunca me acuerdo No me acuerdo Como era Pues tenemos aquí Para silenciar Si queremos A ver si tiene algo Para destruírmela Es que esta es bastante buena Para luego Porque Nos comemos a esta Bueno Oh shit Hasta luego Tiene cuatro de daño Ya por defecto Así que Ya muy malo Nosotros sacamos este Y hacemos un combo bueno Y si o si Nos tiene que salir En el tercer turno Los putos ghouls Tío No puede ser esto Joder macho De verdad Vas a estar haciendo tonto Es que poco a poco Me va quitando vida Vas a pasar amigo El que era También se nos puede Debriquear También hay que tenerlo en cuenta Joder En serio En serio En serio Algo bueno Tienes que tener Para tocar los cojones Vas a potenciar algo Bastante Para eso tengo a Geralt Así que Va a sacar algo Ahora Joder Que pesadilla Tío De señor Este En serio ¿En serio Me quieres Tanto quemar Amigo Tan asqueroso Eres ¿En serio Tanto quemar ¿En serio? Tanto quemar ¿En serio me vas a quemar hasta el final? ¡Qué asqueroso eres, tío! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra que eres! Es que esto me va a ir muy bien. ¿Tus últimas palabras? A ver qué tienes, amigo. ¿Pasas turno? Me ha quedado quemar hasta el final, ¿eh? ¡Maldito cabrón! ¡Qué cabroncete! ¡Churumis! A ver, tiene que sacar cualquier cosa que me haga... Vale, pues ya está. Ahora me sale otro de estos. Y el otro que coge a una es Guaraja. Y ganamos la partida. Muy bien. ¡Joder! Pues... Yo creo que se va a quedar la cosa, sí. Vale, se va a quedar la cosa, sí. Por si acaso me destruye alguna... Vamos a sacar esto. Ah... ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no jodas que se ha caído ahora! Parece que se ha caído el rival. No te caigas... No me deja pasar, así que... No sé qué ha pasado. Nosotros no nos hemos ido porque estamos en streaming. Ya es cuando me he caído. Pues sabéis que... Mientras se toma la decisión del juego... Voy un buen servicio. servicio bueno un carrete salvaje apareció un carrete salvaje apareció vale ha ocurrido un problema con el cliente que impide la partida vale, ha finalizado la partida vale, no se ha contado como victoria bueno, no pasa nada vale además tenemos que jugar las 6 ronditas así que pues nada, pues se ha caído el rival y tú qué estás tranquilo estaba llorando el pobrecillo vale, vamos a jugar otra papapapapapapapapapa tatan piipap Dayton ¡Adelante! ¡Atacad! Bueno, reinos del norte. Filtramos, esto está bien. Esto está bien, va a sacar punta de lanza. Esto está bien para guardarnoslo. Yo lo dejaría así, a ver qué hacemos. ¡Puta vaca! ¡Hala! ¿Lo sacamos este o lo sacamos esta? No puedo más. ¡Tú, tararón! ¿Dónde está el sobrino? ¡Oh, venga! ¡La flor y gana de temer! ¡Otro hablador! ¡Cuidado! ¡Qué extraño! Tengo una sensación de fecha de... Mira, ¿por qué has utilizado eso? Si no... Punta de lanza era un doce... Y así me trabamos... Y ahora sacamos esto... Que necesito ya... ¡Qué cabrón que eres, tío! ¡Cabroncete que eres, de verdad! Hasta luego... Me la destruye... Este es bastante bueno... Con la baraja de reinos del norte... A ver... Si sacamos a Geralt... Le quitamos uno... ¿Sabe más rentable? Sería un doce... Y eres un dieciséis... Y así me trabamos, de paso... Es que quiero sacar esto ya... Para quitármelo de la mano... Como se haga el otro... Lo bueno es que... Ha sacado eso... Y pues... Los brujos saca... Cabroncete... Bueno, a menos... Va a venir bien esto... Vale... Tenemos cinco cartas... Y tienes que... Es una broma... Vale... Cinco... Él tiene ocho... Me gustaría sacar este... Para hacer... La broma con esto... ¿Qué quieres de mí? Hala... Te igualo... ¿Qué haces? Vamos a última ronda... Con esto... Porque yo encantado, eh... Se lo está pensando... Se lo ha pensado... Vale... Ve... Cuatro... No sé si va a salir rentable a hacer esto, eh... Con esto salen os treinta y cuatro... Cuarenta y cuatro... Y así me dramos. Yo creo que está bien. Ahora haces eso. Ah, pasas. Bueno, creía que iba a jugar. Algo bastante bueno tiene que tener en la mano. Es que digo, saca esto, utiliza la vida del líder. A muy malas. Pero no. Le podemos quemar. A muy malas. Está bien. A muy malas. 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 No me interesa. No me interesa. No me interesa subirle. No me interesa. A muy malas. No me interesa. 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 Vale. Esta es que es un poco putada, porque sueño mortal tu rival invoca la unidad inferior de su baraja en la fila opuesta. Es que lo más potente que tenemos son cuatro o cinco. Vale. A ver cuál es su última carta. Pero tiene que ser bastante buena. Ah, que cabrón. Vale. Le hemos ganado. Vale, pues le hemos ganado. Dos de dos. Dos. Vale. Cuatro. Vale. Quince minerales. Creo que podemos comprar otro barrel. No. Vale, vamos a jugar la última. Si ganamos. Si perdemos vamos a jugar la penúltima. Más que nada porque ya. Así cenamos. Que son las diez y veinte. Llevamos tosas y diez. Y descansamos. Lo he dicho. Todos los que quieran dar follow para seguirme luego. Adelante. Un problema de un juego. Una gente, la espalda, la espalda, a la espalda. Al final le está. ¿Un juego de un fragmento? Casi se va a poner aquí. Un juego. Un juego de un juego. Por favor. Un juego. Y no lo que hay. Es que tío, me cago en un dios, de verdad, odio esta baraja, o sea, justo la que tenemos Para luchar contra Ine, me jode vivo, muy bien, esto tiene que ser un cachondeo, no puede ser verdad, es que no, de verdad, es que es para flipar Si me la pega, me viene bien, y si no me la pega, en serio, empezamos con los brujitos ya, en serio, que es ir fuerte ¡Hala! ¿Cómo hacemos esto? Tiro, tiro Oh, que pena, cuerpo a cuerpo, estás jodido Oh, me la has devuelto, que pena Me imagino que me destruirá uno de estos dos sumergidos Y me la destruye, se ha quedado un poco en plan, no, ha muerto Estoy pensando a ver que va a ser mejor Mejor es que si el pasa, me jode vivo Tiene 6 cartas Yo tengo 5 ahora Vale Así vamos un puntito arriba Y ahora nos comemos esto y al menos me darán 3 Por el 13 de unidas, conecté tu mano en 4, que bien, ¿no? Maravilloso ¿Por qué me has rebajado esa carta? ¿En serio, tío, un puto necker? Debe ser una broma, tío, el necker este Qué buena mano Me gana de 10 Con que me haga un 7, no podemos pasar Adelante, Bryzer Mejor pasar ahora O sea, si pasa él, bien Si no, sacamos al coliendido Y me damos, de paso, creo Me damos 3 cartas Sería bastante bueno Pa, 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 ra, ra A ver cómo va el tema ¿Dónde está zapatillas, tío? ¡Muerte a los humanos! ¡Muerte a los humanos! Se ha potenciado con elfos Se ha potenciado con elfos en la mano Solo tiene un elfo en la mano Yo creo que ahora ya sí o sí vas a pasar, ¿eh? Esto ya te supera Vale, es que digo, si sigue jugando, pasamos, ¿eh? Le hemos hecho ahí un tempo bastante bueno Pa, 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 ra, pa, pa, ra Vale Lo malo de esto es el sueño mortal Esta va a venir bien Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Venga, aquí estoy ¡Ven a por mí! Tenemos un 10, 20, un 30 Más o menos 30, 40 Nos vamos al último turno con esto Lo aprovechamos Vamos a pasar ya A ver qué tal Un buen momento para pasar Tiene solamente una carta Aunque también la podemos quemar Con esto Si saca algo que sea un 3 O no creo que saque un 3 Pero bueno Más que nada porque tiene que sacar ya cualquier cosa ¡Ven a por mí! Pasamos Yo creo que tiene que jugar al menos dos cartas. A no ser que tenga algo bastante bueno. 9 y 8. Sí, la ha jugado bastante bien. La ha jugado bastante bien. Joder con los putos neckers, tío. Es que me los va a destrozar. Me los va a destrozar, tío. Y no podemos sacarlos, joder. Esto es un problema con los neckers aquí ahora. Entonces, contra esta baraja he dicho no os voy a sacar el primer turno. Tenías que haberlos sacado. Ahora hay que sacar igual. Es que... Buah. Tigo, no tendrá a Xavier. Sí que la tiene. Ahora sí que me ha hecho un desgraciado. Teníamos que haber jugado esto, tío. Teníamos que haber apretado en el segundo turno. Teníamos que haber apretado. Pero bueno. No pasa nada. Hemos perdido. Me las va a destruir ahora con eso. Me tiene totalmente jodido. Es que aquí, tío... He dicho antes, voy a comer de mi cementerio en vez del suyo porque no tenía nada este. Y nos tengo que haber comido el nuestro. Eso. Son jodidos los elfos con ese mazo. Sí, sobre todo con este. Para mi baraja, la baraja que tiene él es totalmente para romperme a mí. Yo creo que lo hemos perdido. Teníamos que haberle apurado en el segundo turno. Para haberle luchado a muerte. No es para ir a tercer turno. Porque ahora hemos perdido. Si voy a ir a segundo... Solo para ti, cariño. Para mí nada son las espaldas. No está todo perdido, pero esto está jodido. O sea, ya tiene que tener algo tan malo para hacerme perder. Qué triste es esto. ¡Me voy a comer un tres! ¡Wow! ¿Cuál es tu carta maestra? Muéstramela, va. Muéstramela, va. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esta ha estado! ¡Ha sido timing perfecto! ¡Wow! 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 ¡Esto no te lo esperabas, eh! ¡Dani! ¡Esto no te lo esperabas! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Dos puntos de recompensa! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Hemos apurado! Hubiéramos perdido si hubiéramos sacado al 10. Porque él hubiera sacado Scorch y el sueño mortal era que él saca otra carta. O sea, es que no me la quería jugar. No me la quería jugar. ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡No falta uno para abrir esto! Ahora que estamos, compramos. Barrilito. A ver, que tenemos. ¡Troco, troco! Tenía que poner ahí a abrir barriles, tío. Para no tener que irte atrás. ¡Vale! ¡Vale! ¡Maravilloso! ¡Mola, mola! ¡Uf! Lo he pasado mal, ¿eh? Yo digo, guay, ya está jodida. Pero no. Yo creo que si incluso hubiéramos ido a turno 2, nos podía haber reventado por el tema de haber tenido el Scorch. Y nos jugábamos todo el tercer turno. Pero vamos. Pues nada, parece que lo vamos a dejar aquí, la verdad. Porque vamos a cenar, son las 11 menos 20. Cenamos, volvemos. Y si eso, jugamos unas clasificatorias. Para jugar con alguna barajita. Me tengo que hacer otra de Nidgar que vi ayer que me gustó mucho, tío. Que es Nidgar con Troco. Con Troco Trint. Pero no sé. Habrá que verlo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Así que nada, espero que os haya gustado, comentaros si os ha parecido. Seguidme si no lo hacéis por si queréis verme luego en el directo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así que, ¡hasta luego!